Evangelio de hoy, martes 28 de julio del 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces, se le acercaron sus discípulos y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así, como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este día reflexionaremos el Evangelio con ayuda de los siguientes dos puntos de apoyo. En este primer punto de reflexión, meditemos acerca de la parábola del Sembrador como reflejo de las acciones de nuestra vida y la consecuencia de estas. La vida es un paso efímero por este mundo. Todos nacemos, vivimos y finalmente tenemos que morir, sin importar de quién se trate. Esto es algo que a veces preferimos eludir, sin que por ello logremos apartarla de nuestra realidad. Tarde o temprano, llega ese día. Todo nos lo recuerda y es vano el esfuerzo por ignorarla. Nosotros como cristianos, comprendemos que después de la muerte, tenemos que rendir cuentas de nuestras acciones en esta vida y todo juzgado a partir del mandamiento del amor. Depende de cuánto ames, es la recompensa o castigo que recibirás en la eternidad. Y aquí es donde entra la comparación con la parábola que nos explica Jesús en las palabras del evangelista Mateo, pues nos ayuda a comprender cuál será la recompensa y el castigo para los ciudadanos del mundo. Pensar en esto nos causa un poco de conflicto, pues sabemos que hay cosas que debemos mejorar, cosas que debemos abandonar para que la semilla buena crezca en nosotros y la cizaña no. Pero muchas veces es más fácil evadir el tema y buscar distracciones antes de enfrentar estos pecados que nos esclavizan. Esta respuesta aprehensiva nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, pues nadie puede gustar del sufrimiento, el dolor y la muerte. Sin embargo, todos ellos han de llegar en algún momento. De lo que se trata es de no vivir escapando de ellos, sino de dar el verdadero sentido a la vida. Vivir de este modo es absurdo, porque no habrá nada que podamos hacer para evitar el dolor, el sufrimiento y la muerte cuando hayan de llegar. Y es que el pensar esto parece sombrío y lleno de pena, pero recordemos al mismo Jesucristo que tuvo que pasar por el sufrimiento, por el dolor, e incluso, él siendo Dios pasó por la muerte, pero no se estancó allí, sino que nos demostró que después de todo esto, viene la esperanza de la resurrección, la resurrección para todos aquellos que cosecharon buenas semillas. Ahora, en este segundo punto de reflexión, pensemos en el amor como la esperanza y la solución para obtener la salvación. El Señor Jesús nos da testimonio de una vida dedicada al amor, un amor desmedido y desinteresado, que le da el más noble de los sentidos. Incluso el sufrimiento, el dolor y la muerte adquieren sentido cuando se ama. La revelación que nos hace el Señor es que para eso hemos sido creados, para amar, no para sufrir, no para morir, ni mucho menos para escapar, sino para amar. Ha de ser por eso que las mujeres dan a luz con dolor, recordándonos que sin entrega no hay vida. El amor produce vida, pero la vida no puede ser alumbrada sin sacrificio, sin donación de sí, sin esfuerzo y sin dolor, pero es en este mismo dolor y sufrimiento que encontramos algo puramente humano que nos lleva a amar. El Señor nos enseña que el amor es el único camino que nos conduce a la vida eterna. En otras palabras, la vida en este mundo tiene un sentido, alcanzar la vida eterna, lo que sólo es posible por el amor. Esta lectura tiene que ver con aquel día final, que un día habrá de llegar, en el que quienes no siguieron el camino serán desterrados definitivamente al infierno. Entonces, todo el dolor y sufrimiento que pretendieron descartar en esta vida, los acompañará por siempre, porque en lugar de amar, se abocaron a ocuparse tan sólo de sí mismo, egoístamente. Ahora, en nosotros queda qué camino queremos tomar, un camino de desorden, de mentiras, de vicios, de odio y rencores, o un camino lleno de amor, de verdad, de virtud, de templanza, de perdón y compasión. Es momento de ser valientes y decidirnos por seguir plenamente al Señor, abrazando todo el sufrimiento que conlleve esta decisión. Pero siendo conscientes de que después del dolor vendrá el consuelo divino por la eternidad. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón para poner en práctica las enseñanzas de la palabra del Señor. ¿Qué aspectos negativos hay en mi persona que me apartan del camino del Señor? ¿Qué puedo hacer para seguir combatiéndolo? ¿Cómo he vivido el amor hacia Dios hacia mis hermanos y hacia mí mismo? Oremos. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a ser fieles y leales a los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, de modo que al fin del mundo, cuando vengan sus ángeles, nos encuentren haciendo nuestra tarea. No permitas que caigamos en el pecado y otórganos el don de la fidelidad para que nunca nos apartemos de tu camino de amor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. Amén. Amén. Amén.